hola buenas bienvenido a mi canal voy a hacer un box y del nier replicant así que vamos allá con ello voy a abrir desde aquí porque si no se ven los datos y aquí está bueno después de jugar al nier automata que fue un juegazo para mí el mejor juego en dos o tres años aquí está ni el nier replica así que bueno voy a abrirlo bueno cómo no lo que hay al tener niños en casa cómo sabía que tenía que grabar un vídeo para ponerte tú en medio las cosas que tiene bueno por detrás una historia de amor y desesperación por dentro no creo que traiga mucho pero incluye incluye la aclamada extensión con más oficios una nueva gracia y el límite del nivel aumentado a 60 bueno publicidad de final fantasy 14 online pero bueno algo más trae pero bueno esto es otro heaven suave total publicidad vale un código que lo voy a tapar vale y la portada reversible que creo que me gusta más que la original es más bonita bueno pues nada me pondré en ello a jugar y ya iréis viendo mi gameplay si me apetece bueno